Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin Ya tenemos con nosotros nuestras fichitas de nuestros nuevos compis de agosto, ¿vale? Vamos a verlos por orden cronológico Tenemos por aquí a Lionel con Dragapul Tenemos a Thindraise con Gloria Sigilip con Astrid Dracena con Dragalgue Y Paumot con Mencía de Paldea, ¿vale? De Escalade y Púrpura, chavales Y también tenemos de Free-to-Place Tenemos a Spectre con Víctor Y a Fennekin con Khan, ¿vale? Estos dos son Free-to-Place, ¿de acuerdo? Y recordar, chavales, que tenemos, como veis, nuevos roles Rol de entorno y rol de velocidad, ¿vale? Entonces, si alguien no sabe lo que hace cada uno Ahora os explicaré qué es lo que hace cada uno y demás, ¿vale? Cuando lleguemos al análisis, ¿de acuerdo? Pues chicos, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nuevos Pokémon ¿Vale? 7 nuevos Pokémon Y todos estos Pokémon salen en un rango de 15 días 15 días, 7 Pokémon nuevos ¿Vale? Los demás, la otra mitad del mes son Yoto O sea, una barbaridad En fin, comenzamos con análisis El primero en salir que llega es el 31 de Julio Lionel con su traje de Torre de Batalla Con Dragapul, ¿vale? Tenemos sabotaje de tipo dragón Un ataque de 424, que no está mal Y defensa de 164, 174, ¿vale? Este en especial no golpea, ¿vale? Este va por físico Y velocidad 492 Voy a comprobar una cosa Quiero saber si ¿Dónde está esto? Perdón Si es más rápido que Deoxys Forma velocidad Porque Tiene una velocidad Que creo que no he visto yo nunca, ¿eh? A ver Déjame que lo cheque Forma Velocidad Ah, no Este tiene más Perdón A ver Tiene 537 de velocidad ¿Vale? Pero es que Dragapul Se acerca bastante Tiene casi 500 No está mal Pues le supera Le supera Deoxys Vale Pues Dragapul Tiene una velocidad increíble ¿Vale? Ataque físico no está mal Salud está bien Defensas decentes ¿Vale? Tenemos Primer Movimiento Dracoflecha O sea, el ataque Icónico de este Pokémon Que son Ya sabéis que Dragapul Tiene como dos dragoncitos aquí Y hace Y los tira como si fueran dardos ¿No? Pues eso es Y golpea 120 de potencia Y ataca dos veces seguidas ¿Vale? Uno Y dos Dos golpes Entonces Hará un daño de 240 El doble ¿Vale? Porque esto es uno solo Son dos golpes 240 Por cuatro barras Bastante bien el golpe Y ataque Aparte es físico ¿Vale? Luego tenemos fuego fatuo Pues Para quemar ¿Vale? Ahí está Para quemar ¿Ok? 90 precisión Dos barritas Y lo tenemos Basto impacto S Movimiento sincro ¿Qué es lo que hace esto? Pues mira Aparte de golpear a todos los rivales Y con dos barritas Con un ataque de 144 de potencia Que no está mal ¿Cuándo se activa? Cuando el usuario Usa algún movimiento Por primera vez ¿Vale? Usa su movimiento Por ejemplo Te metes un busteo Y ya puedes activarlo Y ya no se puede activarlo Tienes todos los usos Que tú quieras ¿Vale? Es un ataque en área Con mucha potencia Es un ataque Yo diría que casi Yo diría que es más de tres barras Por la general sería como más de tres barras Y golpea muy fuerte Como veis ¿Vale? Por dos barras Mucha potencia ¿Y qué es lo que hace? Reduce ataque Defensa Y velocidad En uno ¿Vale? Para nerfear en físico Está muy bien Y aparte lo hace en área Es un banto impacto Pero mucho mejor Porque hace más cositas ¿Vale? No está nada mal Y con seis turnos En seis turnos Te lo bajas al 100% O sea, a todo Tres estadísticas Y lo hace en área Muy bien, ¿eh? Bastante bien Seguimos Este Yo creo que este Pokémon Para Para Combat de legendarios Está muy bien Porque En combat de largos Este va a empezar a Spamear El vasto impacto Vas a nerfear un montón Y tal Y vas a dejar al rival Fuera Y aparte Que tienes fuego falto Para quemar Pues tienes que meter algún estado Para combat de legendarios Está muy bien, ¿eh? Tiene su aquel Luego El busteito Ataque más cuatro Velocidad Más uno Y crítico Más tres Pues nada mal Casi a full de busteos ¿Vale? Le falta un poco Un torteataque más Pero vamos Que solo te haces Con un support Se lo das El compi Cuanto más Es estadística Reduzca más potencia ¿Vale? Esto es para nukear ¿Vale? Y vamos con Las pasivas Ataque perforante Es que este Pokémon Es ideal Para un combate legendario Tiene ataque perforante Lo cual ignora pasivas Como hace Zekron Por ejemplo ¿Vale? O como hace Red Sirán y tal Sus ataques Perforantes están muy bien Para el combate legendario Yo diría que es de los mejores Pokémon del juego ¿Vale? Ignora pasivas Seguimos Acierto de atleticas menos Es decir Cuando golpeas a un rival Bajamos Una estatal azar ¿Vale? Puede ser ataque Defensa Velocidad Tal ¿Vale? O sea Cuando golpeamos Bajamos una estadística Adicional ¿Qué es lo que pasa? Que si golpeamos Con Dracoflechas Que son dos ataques Bajamos dos estadísticas ¿Vale? Y si golpeamos Con vasto impacto Bajamos En área Otra estadística más ¿Vale? O sea Es una estadística adicional Que vas a bajar De gratis Puede ser cualquiera Está muy bien chavales Está muy muy bien Y yo también tenemos Como Bueno Inmunidad a bajada de estadística Este Pokémon No lo pueden nerfear Está bastante bien Yo lo veo Sobre todo Muy muy bueno Para combates legendarios Te haces cualquiera con él Por ataque Ya sea por ataque Por frante Porque tiene también Para meter estados Y porque nerfea muy bien Entonces Para ese tipo de combates Va genial ¿Ok? Perfecto Ah bueno Espérate Aquí no hemos acabado Tenemos el ataque Dinamax Que también tenemos Maxidraco Reduce el ataque En dos Tenemos otro nerfeo más ¿Ok? Y lo nerfeas en área ¿Vale? Maxibarrera Para meter El tanque Y lo mismo Otro Maxidraco Por aquí O sea que tenemos Dos adicional De Nerfeitos ¿Vale? Muy bien Está bastante bien Como veis Este sale Es el primer salido Día 31 Vamos a Cinderace Para mí El mejor Del mes Sin duda Nos llega El día 2 De agosto ¿Vale? Sabotaje De tipo fuego Débil A la tierra Tenemos 650 de salud Ataque físico Que es lo que utiliza 370 Son casi 400 No está mal Ataque especial No utiliza Defensas 185 Pero está mal Y velocidad 333 Entonces hagamos Su ataque Que está muy bien Es en general Es muy equilibrado Como veis Y un Pokémon Que ya veréis Lo bueno Que puede llegar a ser Comenzamos Balón Igneo ¿Vale? Un ataque Es que Por dos barras 206 De potencia Realmente Este ataque Gasta cuatro barras ¿Vale? Realmente gasta cuatro Pero tiene una pasiva Que reduce Dos barras Todos sus ataques Por eso gasta Tan poquitas barras Y tiene tanta potencia Es que es casi como Un hiper rayo De potente Por dos barras Espectacular Descongela al usuario Y 10% De quemar al rival 90 de precisión ¿Vale? Muy bien Ataque físico Potente Y espectacular Luego tenemos El bote El bote es como El que tiene Por ejemplo Gyarados ¿Vale? El primer turno Vuela El segundo turno Golpea ¿Vale? 80 con precisión Creo que Al final Mantener precisión A full Creo que todos sus ataques Así que no os preocupéis Ataque 218 de potencia Y incluso Puedes paralizar Cuando golpeas 30% de paralizar Al rival ¿Vale? Recordad que Mientras estés en el aire No te van a golpear Eres inmune de ataques A menos que te hagan un compi Si te hacen un compi Si que te bajan del aire ¿Vale? Y te golpean Entonces es un buen ataque De tipo volador Tenemos ya dos Y no tenemos Patada salto alta Que es de tipo lucha Es como lo que tiene El conejo ¿Vale? Y fijaos que solamente Gasta una barra Una sola barra Realmente gasta Tres barras Pero Como tiene la pasiva Que solamente Gasta dos barras menos Pues Gasta solamente una barra Bueno El bote Es un movimiento rápido Son tres usos nada más ¿Vale? Que lo sepáis Pues Una barrita 162 De potencia Estás metiendo Unas hostias De un ataque De cuatro barras Casi Por una sola barra ¿Vale? 90 de precisión Y Este ataque Si falla Recibes un 50% Del daño Pero no os preocupéis Que este ataque No va a fallar Ya veréis por qué ¿Vale? O sea Es una burrada Tres Te cubre tres tipos Bastante bien por aquí El busteito Ataque más cuatro Evasión más uno Por si quieres esquivar alguna vez Y crítico más tres Bastante bien el busteo Muy completo Le faltan dos ataques Que con un support Lo completas Y ya está ¿Vale? Está genial Está genial Y El El movimiento compi Potencia el ataque Cuando se reduce La resiliencia Del tipo del objetivo Veremos ahora Qué significa esto ¿Vale? Fijaos Fijaos lo que estáis viendo ¿Verdad? El movimiento compi Puede ser De fuego Puede ser Volador O puede ser De lucha ¿Vale? Puedes Bajar Resilencias De tres Perdón Puedes usar el compi De tres tipos Es como el greninja Que hace mutativo Y cambia de tipo Pues es también Puedes hacer un compi De fuego Un compi Volador O un compi De lucha ¿Vale? Bastante Bastante rutillo Aparte tiene Dinamax ¿Vale? Vamos a ver Dinamax Primero Tenemos Gigaesfera Ignea Que ignora Pasivas ¿Vale? Y ignora pasivas En general ¿Vale? Pasivas que lucen el daño Y ignora pasivas Total Y ignora pasivas Un ataque Es muy potente Porque golpea 540 La normal es Golpea 480 Esta golpea Más toro había ¿Vale? De tipo fuego Luego maxi ciclón El de tipo volador Aumenta la velocidad En 2 a todos ¿Vale? Y golpea Y el de lucha Pues aumenta el ataque En más 2 Y el golpeo ¿Vale? Así te puedes poner Un más 6 Si quieres ¿De acuerdo? Venga Pasivas Empezamos Primera pasiva As De pasio Reduce La resiliencia Del Del Tipo Del rival En 2 niveles Después de que el usuario Use un movimiento Dinamax La resiliencia Del tipo reducida Es el mismo tipo Que el movimiento Dinamax usado ¿Vale? Es decir Si tú usas Un Dinamax de fuego Bajarías 2 residencias De fuego Si usas un Dinamax De volador Bajarías 2 residencias De volador Y si usas el Dinamax De lucha Bajarías 2 residencias De lucha ¿Vale? Es decir Puedes bajar residencias De 3 tipos diferentes ¿Ok? Y lo bajas en 2 En 2 Significa un 50% Más de daño ¿Vale? Algunas habilidades pasivas Y el compil Usual se transforma En otros Después de utilizar Maxiciclón Alguna pasión Maxipuño ¿Vale? Esto quiere decir Que cambia de tipo Cuando tú golpeas Con un Dinamax Cambias de tipo ¿Vale? Eso es lo que quiere decir Entonces tienes Un Thin Drax De 3 tipos Lucha Fuego Y volador ¿Ok? Perfecto Seguimos Tenemos por aquí Acción Consumo Barra Menos 2 Es decir Que consume 2 barras menos Ya sabéis que La mega patada La patada salto Gasto una barra Y la La girosfera esta De fuego Gasta 2 barras nada más Son ataques muy potentes Y no tenemos Ataque compi impulsor Aumenta la potencia Del compi Cuanto más ataque tengamos Pues Le metemos el ataque Más 6 Cuando tienes un más 4 Le das un más 6 Con un support Y vas a reventar O sea Este Pokémon Revienta por 3 tipos diferentes Le sumas Que puedes golpear Con resiliencia bajada Y te haces Un pepinazo Increíble ¿Vale? Te puede servir Como main principal de fuego Como main principal De tipo De tipo Lucha De bote no O sea De volador no Porque su ataque es muy lento Es atacar O sea Saltar y atacar Saltar y atacar Entonces No Es para complementar El volador Pero no es para usarlo Como full volador ¿Vale? En este caso Pero está bastante bien Perfecto Pues ahí tenemos Para mí El mejor Pokémon del mes De lejos Bajando Residencia de 3 tipos Adaptándose a 3 tipos Y golpeando muy fuerte En 3 tipos ¿Vale? Seguimos Nos vamos a la hora A los baren normales Perdón Bueno Si vamos a Vamos por donde en cronológico El día 4 de agosto Tenemos baren normal ¿Vale? Tenemos a Astrid Con Sigilip Esta es La líder de gimnasio Un líder de gimnasio De tipo De tipo psíquico ¿Vale? Baren normal Lo van a meter Baren normal Tenemos Sabotaje de tipo psíquico Eh Ataque especial Que lo que utiliza 390 Defensa 155 155 ¿Vale? Ataque físico No utiliza ¿Vale? Y de velocidad Pues está bien Lo típico ¿No? Pero destacamos Su ataque especial Tenemos Poder reserva Eh Es como lo que tiene Por ejemplo Musarna Cuanto más estadísticas Tengas subidas Más fuerte golpeas ¿Vale? Tienes un buen ataque Así que Pues está bien ¿Vale? Pad mental Aumenta ataque especial Y defensa especial Para subirte estadísticas Y así golpea más fuerte Con el poder reserva Lo tenemos el poder pasado Que lo que hace es que Eh Golpeamos En tipo roca ¿Vale? Y tienes un 10% De subir todas las estadísticas A la vez Todas ¿Vale? Y el busteito Cuidado con esto Te aplica Un bloqueo De bajada de estad Para impedir Que te bajen estadísticas Es un campo Que dura unos turnos Y aumenta Ojito La probabilidad De crítico En 3 Ay Este no era El que subía La evasión O a lo mejor Era Dragal Que era el de la evasión Ah no no Ese era este Perdón Dragal que era el de la evasión Perdón Crítico en 3 O sea te puedes poner a full Con esto Más la paz mental Y demás Te puedes subir un montón De estadísticas En general Por eso Ahí está la gracia Del poder pasado Y luego también tenemos Cuanto más stats subas Más potencia El movimiento compi Para nukear ¿Vale? Las pasivas Ah Vale Esto es lo de la evasión Entrada ágil Más 6 Aumenta la evasión En más 6 Al entrar al combate Vas a esquivar Como un dios Ultra instinto Activado Chavales ¿Vale? Más 6 de estadísticas Al entrar al combate Lo cual hace Que el poder pasado Golpee más fuerte Y el compi Golpee más fuerte Porque está subiendo 6 estadísticas Del tirón ¿Vale? Luego efectos secundarios Más 2 Probabilidad de mejorar Las características Como efecto adicional Eh Utilizado ¿Vale? Es decir Lo que hace Es que Esto Se active En un Hemos dicho En Sí Es como Va a tener Una mejora De un 20% No un 10% Si no Será un 20% ¿Vale? Y luego Tenemos aquí Cuando un Pokémon De usuario Aumenta las estadísticas De un aliado Duplica El aumento A ver Cuando un movimiento Del usuario Aumenta las estadísticas De un aliado Duplica Vale Es decir Cuando utilizas La paz mental En vez de duplicar De subirte Ataque especial Y especial en 1 Te lo subes En 2 Es decir En 3 turnos Te pones a full De ataque especial Y defensa especial Y aquí Si se activa esto Ese 10% Bueno El 20% Que tenemos Por la pasiva Vas a subir En vez de subir 1 Va a subir 2 Este Pokémon Va a subir estadísticas Por todos lados ¿Vale? Para que el poder de reserva Haga su Su potencia Y el compi también ¿Vale? Ese sería el jueguecito Que tenemos con este Para un combat de largo Donde tienes permitido Subir Con muchos turnos Subir estadísticas Este Pokémon Va a rendir bastante bien Para un combat de largo Va perfecto En 1 corto No tanto Así que está muy bien No perdáis de vista Vamos con Dracena y Dragalgue También va a ser De manera normal Este sale el día 7 Este es el día 4 Vale Este es el día 7 También va a ser De manera normal Como digo Y este es Un alto mando De Kalos ¿Vale? Tipo dragón Sabotaje Dragón Tenemos Este Pokémon Va por especial 414 Bastante potente ¿Vale? Defensa especial 212 También bastante defensa especial La física no tanto Y ataque físico Que no utiliza ¿Vale? Velocidad Pues está bien ¿Qué es lo que tenemos Con este? Tenemos Cometa Draco 3 barritas Y tenemos 163 de potencia Bastante bien ¿No? 90 precisión Pero cuidado Que puede bajar Ataque especial En 2 Bueno Lo baja Pero ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos Una pasiva Que es inmunidad Bajada de ataque especial Así que esto Lo olvidáis Esto no va a ocurrir nunca ¿Vale? No te puede bajar Ataque especial Así que Vas a golpear siempre Con Cometa Draco Siempre con la misma potencia ¿Vale? Sin bajar De ataque especial Bastante bien Ataque contundente De tipo dragón Nosotros también tenemos Un ataque de tipo veneno Bomba lodo ¿Ok? Pues tiene 3 de potencia Pueden venar un 30% Y Pues ataque de 3 barritas ¿Vale? Especial también Nada mal ¿Vale? Y yo también tenemos Un tóxico Pues para envenenar Gravemente al rival Pues ahí está Envenenamos Y listo El busteo Ataque especial Más 4 Aumenta crítico En más 2 Y Te mete un super eficaz Más ¿Vale? Te falta uno de crítico Y dos de especial Pero bueno Con un support Lo arreglas Y super eficaz Más Pues no está mal Por si quieres meter El compi con él Para pegar más fuerte Lo que sea Pues oye También no está mal Luego Más potencia El movimiento compi Cuando el rival está envenenado Tenemos tóxico Así que no hay problema Las pasivas Ultra eficacia Más 5 Aumenta la potencia De ataques Que son super eficaces Es decir Puede golpear más fuerte En tipo veneno O en tipo dragón ¿Vale? Luego Cuidado con esto Esto está roto 100% de aplicar Siguiente sin coste Cuando el usuario Usa un movimiento super eficaz Es decir Si golpeamos a un rival Que se ha de virar al dragón Con un tipo dragón Con cometa draco Y si golpeamos a un rival Que se ha de virar al veneno Con bomba lodo Es decir Cuando golpeamos super eficaz El siguiente sin coste O sea que No vas a gastar barras Nunca Siempre y cuando golpees Super eficaz O sea es infinito Golpeas Siguiente sin coste Golpeas Siguiente sin coste Así O sea este pokémon No gasta barras No gastas barras con él Esta es su mayor Su mayor potencial Que no gastas barras Entonces puedes llevar Con un pokémon Que gaste muchas barras Por ejemplo Yo que sé Un dragonite con hiper rayo ¿Vale? Que gasta 4 barras Y con este lo apoyas Pegando Sin gastar nada ¿Vale? Eso está bastante bien Y luego tenemos Inmunidad a que Ah ojito Es para todos Impide que todos los compis aliados Sufran reducción de ataque especial Oye pues no había fijado Que eran para todos Pues oye Mejor ¿Vale? Así que ya sabéis Que el cometa draco No te va a gastar Barritas Barritas no perdón No te va a nerfear Ataque especial Perfecto Pasamos Ahora Nuevos roles Y Siguiente Pokefestival ¿Vale? El día 8 de agosto Rol de velocidad Ahora explicaré Que es lo que hace Un rol de velocidad ¿Vale? Y tipo eléctrico Débil Al psíquico Tenemos Vamos a más o menos Intuir A qué se parece Es que fijaos Tiene un ataque increíble Tiene un ataque increíble Realmente es una mezcla De Sabotaje Con atacante Porque las estadísticas son El ataque que tiene Es de un atacante Puro Pero las defensas que tiene Son de un sabotaje Que son bastante equilibradas Son altitas ¿Vale? Puede defender bien O sea que tiene El ataque de un atacante Y las defensas De un sabotaje Que no está mal Es bastante bien equilibrado Como veis Pues tenemos Ataque 600 Perdón 468 De los más altos del juego ¿Eh? Defensa 166 157 Ataque especial Que no utiliza Y velocidad 468 De hecho es bastante rápido Es muy rápido De hecho sus roles de velocidad Pues suelen ser rápidos ¿Vale? En exe nos queda así En 500 Espectacular ¿Vale? Primer compi de Paldea Por cierto ¿Eh? Primer compi de Paldea De hecho No tiene puesto La de La región Porque es el primer compi que hay Y no está puesta todavía La región en temas Pero cuando se haga más de Paldea Ya le podrán poner el tema De Paldea Y tal ¿Vale? De región Pero como veis es así Venga Vamos allá Empezamos Puño-Trueno Ataque De 2 barritas Que paraliza 10% Potencia 56 Muy normalito ¿No? Cuidado con esto Velocidad XX Este es único Aumenta velocidad En 6 niveles Te pones a full de velocidad Más 6 Eres rapidísimo ¿Vale? Eres rapidísimo Y lo tenemos Electro Palmas S Movimiento sincro De un solo uso Vamos a ver Que es lo que hace Es físico 120 de potencia Y Se activa Cuando aumentas La velocidad Del usuario Pues metemos primero La velocidad X Y luego A meter El Movimiento Sincro O puedes por ejemplo Utilizar un Suana Ideal velocidad Y lo puedes activar Con aumentar la velocidad En 1 Ya es suficiente Para meter El movimiento sincro ¿Vale? Pero lo ideal es meterle El que tiene él Que es mejor ¿Vale? Se desactiva Cuando no aumenta La velocidad Del usuario ¿Vale? Es un solo uso Pues metemos velocidad Y golpeamos Cuanto más haya aumentado La velocidad Del usuario Más aumenta La potencia De este ataque Aplica Siguiente sin costa A todos los aliados ¿Vale? Siguiente gratuito Para todos Parece Un ataque Es un solo uso Parece un ataque Que no es muy potente Como bueno Potente Es un potente De normal Pero Aquí te especifica Cuanto más velocidad Tengas Más potencia Aquí está sin subir Aquí está sin subir ¿Vale? No sé cuánto puede llegar A golpear con esto Tenemos que chequearlo Porque a lo mejor Cuando tengas más velocidad A lo mejor te pega 600 No lo sé Pero vamos a hacer Una esto rápido ¿Vale? Vamos a hacer una esto rapidita Vamos a poner Que tenemos un más 6 Vamos a poner Que vamos a golpear Con un campo eléctrico A un rival Tipo eléctrico ¿Vale? No me dejo nada Determinaciones más 3 A ver cuánto golpeamos Por curiosidad ¿De acuerdo? Le vamos a poner El ex Y el crítico impulsor A lo mejor A lo mejor Es como un ataque De Pikachu De Ash Que revientas ¿No? No lo sé Vamos a calcular A ver Es este 23.000 nada más Me parece poco También es cierto Que Que el creador De la página De Pomadules Ha puesto Que faltan todavía Por concretar daños A lo mejor Esto Todavía no está No está puesto bien ¿Vale? Así que no lo hagáis Mucho cuidado Tampoco le he puesto Tablero ni nada Pero yo creo Que esto va a ser Mucho más Bastante más Diría yo No sé hasta cuánto Pero bastante más ¿Vale? Perfecto Pues ahí está El busteito Reduce dos contadores A la pareja De compis Esto es Tú eliges A quién se lo pones ¿Vale? Es de un solo uso Y tú eliges A quién Se lo vas a aplicar Baja dos contadores A los aliados Aumenta el ataque En dos A un aliado Aplica regeneración gradual A un aliado Y aplica Aplica también Siguiente mitigación De daño A un aliado Y aplica Robustez A un aliado O sea Todo esto Al Pokémon Que tú quieras ¿Vale? Nada mal ¿Eh? Nada mal Muchas cositas Haces aquí Y aquí nos dice El movimiento compi Cuanto más suba La velocidad Más aumenta La potencia De este ataque ¿Vale? Vale ¿Dónde está? Cuando está en ex No te pone lo que hace Bueno yo os lo digo Cuando este Pokémon Está en ex Su efecto adicional Lo que hace es Bajar Tres contadores ¿Vale? Los que tienen este rol ¿Vale? Cuando lanzas el compi Te baja Tres contadores El atacante Golpea en área El sabotaje Golpea más fuerte A un Pokémon El soporte Dado de terminación Este cuando Los roles de velocidad Golpean a un rival En ex Te baja Tres contadores Lo cual te ahorras Un turno Para acelerar mucho El combate De hecho Su rol es ese Acelerar el combate Subir velocidad Hacer sin coste ¿Vale? Siempre que no te quedes Sin turnos Y sin barras ¿Vale? Esa es la intención De este tipo de rol ¿De acuerdo? Así que está Está bien ¿No? Más velocidad Más potencia Y pues eso Pues el esto Pues nada mal Las pasivas 100% otorgar Los efectos siguientes Cuando golpeamos Aumentar ataque más 2 Y aumentar crítico Es más 1 Es decir Siempre que golpeamos Te subes el ataque más 2 Y el crítico más 1 ¿Vale? Cada vez que haces un golpe Por ejemplo Un puño trueno Puño trueno Puño trueno Pues subes ataque más 2 Y crítico más 1 En tres turnos Te pones a full ¿Vale? Luego movimiento compi Crítico fácil Aumenta probabilidad De vender crítico Para el compi Para que sea fácil Meter compi Y ya está Luego Recupera un pm Del movimiento sincro La primera vez que utiliza Un movimiento compi En cada combate Es decir Cuando utilizas El compi Recargamos el pm Del sincro Podemos utilizar Hasta 2 electropalmas ¿Vale? Pues una Metes el compi Y luego utilizas otra ¿Vale? Pues ya está Bastante bien Perfecto Ahí está Mencía Venga Seguimos Vamos con los free to play Víctor ¿Vale? Aquí está Víctor Este Pokémon No tiene ex todavía Aunque aquí lo ponga O no Perdón Si que tiene ex Si que tiene ex Perdón Si que tiene ex Eh Rol de entorno Nuevo rol también Ahora explicaré Que es lo que hace Este nuevo rol Cuando lanza el compi ¿Vale? Tipo fantasma Débil al siniestro Este Pokémon es free to play ¿Vale? Este va a salir día 16 Y lo van a regalar Así que Pues ya vale Es Para probar el rolecito ¿No? Tenemos Salud 651 Ataque 200 Ataque especial 390 Defensa 170 181 Y el decía 422 Como veis también El rol O sea Las atacas son muy parecidas Al sabotaje también ¿Vale? Un ataque decente Defensas decentes A velocidad bastante Y demás Es un rol Muy parecido al de sabotaje ¿Vale? Vamos Tenemos Bola sombra Ataque especial Para bajar la defensa especial Y demás Potente 118 Pues típico Fantasma ¿No? Bomba lodo Eh Dos barritas Y bajas velocidad en uno Bueno Pues ahí está Tampoco es una gran cosa Tenemos niebla Esto es para Anular los efectos De catía de rival Como lo que tiene Kiriogonal ¿Vale? Pues para nerfear al rival Y dejarlo en cero Dos usos Y luego el busteo Te sube ataque especial en dos Y crítico más uno Bueno Pues te pones en un más cuatro Y en un más dos de crítico Pues ahí está Es un poco un free to play ¿Vale? Tenerlo en cuenta Que no está roto Ni mucho menos ¿No? Y luego el movimiento compi ¿Vale? Lo que hace cuando metes el compi Es meter un campo En este caso Yo imagino Que meterá un campo Fantasma ¿Vale? Estos Pokémon Cuando meten el compi Pues es para meter Campitos ¿Vale? Lo cual esto es bueno Y malo a la vez A ver Es malo Porque no hace nada Del otro mundo ¿Vale? Porque Yo que sé Pues ahí está Y bueno Es que estos Pokémon A nivel 1 de tablero Ya rinden bien ¿Vale? A nivel 1 Porque su especialidad No es golpear fuerte Ni hacer no sé qué Ni determinación Ni cosas raras A nivel 1 Metes tu compi Y le metes un campo Que es la intención De este Pokémon Apoyar Metiendo campos Entonces con el nivel 1 Es suficiente No necesitas por ejemplo Meter compi impulsores Con el atacante Para pegar más fuerte Cosas así Simplemente Es meter un campo A nivel 1 Pues ya hace su función ¿Vale? Que es meter el campito ¿Vale? Luego tenemos también Entrar a zona fantasma Si no tienes la giratina Pues aquí está la solución Crear una zona fantasma Al entrar al combate ¿Vale? Si no tienes la giratina Tenemos una opción Free to play Con zona fantasma Perfecto Luego Velocidad a zona fantasma Aumenta la velocidad Cuando sea en las barras Cuando está la zona fantasma Activa ¿Ok? Y luego tenemos Movimiento compi regenerativo Aplicar Regeneración a dual Con el movimiento Compi dinamax Porque también tenemos Dinamax Ahora que lo pienso Correcto Dinamax Tiene un maxi espectro Reduce la defensa en 2 A todos los rivales Maxi temblor Baja defensa especial en 2 Y maxi barrera ¿Vale? Podemos bajar defensa física O defensa especial ¿Vale? Así que nada mal Pues eso Te metes una regeneración Gradual Entonces este Pokémon Entras al combate Con zona fantasma Metes el compi Y puedes meter otra zona fantasma ¿Vale? Está muy bien Es free to play Lo regalan Es un Pokémon que está muy bien Porque tiene zona Y la zona Ya sabéis que es lo mejor Y para ser de regalo Pues chavales No hay queja Aunque no sea muy bueno En lo demás Pero su función la cumple Que es meter campos ¿Vale? Rol de entorno Ahí está Perfecto Nos vamos ahora A Fennekin de Calm Que este va a ser De salón de entrenadores Este va a ser el día 1 ¿Vale? El día 1 Si tenemos a Calm Bueno que lo tenemos Porque es un personaje Free to play Nos dan ya a A Fennekin ¿Vale? Vamos a ponerlo a 5 estrellitas Pues es un atacante De tipo Fuego Tenemos ataque especial Que es su función 332 No es mucho Pero bueno Tampoco es que esté roto ¿No? Defensa 139 Ataque físico No utiliza Y demás ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos Habilidades Onda Ignea 3 barritas Ataque en área Como el que tiene Charizard De rojo ¿Vale? 130 de potencia Y 10% de quemar al rival Pues para pegar en área Tenemos ataque especial En más 2 Te puede ser un más 4 Y tenemos psico rayo 2 barritas 10% de confundida rival Potencia 57 Pues ahí está El busteo Precisión Más 1 Crítico Más 3 Y siguiente Sin coste ¿Vale? El precisión Está bien Para subir Estaban 100% Y el crítico Más 3 Pues está muy bien Para siempre Meter críticos Ya te pones a full Y siguiente Sin coste Pues para meter La Onda Ignea Sin hacer 3 barras ¿Vale? El compi Nada adicional A ver Mira Aquí te pone lo que hace ¿Vale? Fijaos Cuando yo Cambio esto Esto de color amarillo ¿Ves? Lo quitas Y lo pones Pero en cambio En los entornos Aún no está actualizado Pero no lo pone ¿Vale? Haces así Perdón En X Y no te lo pone Pero Eso es lo que hace ¿Vale? Cuando se actualice Se verá mejor Pasivas Ultra eficacia Más 5 Más potencia Cuando golpeas Super eficaz O sea Hasta golpeamos En fuego En chíquico Más fuerte Estado negativo Es más Aumenta posibilidad De infringir Problemas de estado Retroceso Confusión Ataduras Como efecto secundario Momentos usados Es decir Que eso sería Que puedes quemar Un 50% Y lo haces en área ¿Vale? Se subiría un 50% Y esto Subiría otro 50% ¿Vale? Haces dos roles Dos sabotajes Uno la confusión Y otro la quemadura La quemadura Haces en área No está mal Y lo tenemos Entrada robusta Siguiente super eficaz Aplica super eficaz Más Cuando el usuario Entra con la salud Al máximo ¿No? Pues tenemos super eficaz ¿Ok? Pues Poco más que decir Ahí tenemos A Fennec ¿Vale? El mejor del mes Sin duda Para mí Thindrakes Tres tipos Bajamos dos residencias De cada tipo Ya sea de fuego De volador O de O de lucha Pega muy fuerte Gasta muy poquitas barras Tiene Dinamax Tiene ataque Perforante No sé Lo veo una locura Este bicho Lo veo una locura Es un main Fuego Ah mira Fijaos Fijaos la curiosidad ¿Vale? Os he dicho Que este Pokémon ¿Vale? Cuando es tipo fuego Ha estado dos barritas Pero cuando está En volador El ataque Fijaos Que son cuatro barras Y este tiene tres ¿Vale? Si lo ponemos en lucha A ver A lo mejor No es que está bien hecho A ver El de base No yo creo que está mal Está mal hecho Creo ¿Vale? Porque creo que siempre Gasta dos barritas Nada más ¿No? Déjame que lo cheque Sí Siempre dos Ah no 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 Espera 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 Espérate Espérate Que las pasivas Cambian Las pasivas Cambian Las pasivas Cambian Según el tipo Vale Seguimos Pues Rectificamos En el fuego La que hemos visto Que tiene Dos barras menos ¿Vale? Para cada ataque Y ataque con Impulsora Más ataque Más potencia ¿Vale? Eso por ahí Cuando es volador Tenemos Esta no cambia La de arce de pasio No cambia nunca ¿No? Vale Esa no cambia nunca Cuando es volador Tenemos ataque perforante Ignora pasivas Cuando metemos el bote ¿Vale? Y también tenemos También la reducir Dos contadores Cuando metemos el compi Reducir en dos El momento Compi Del usuario Cuando el usuario Tiene efecto Ah no Cada vez que metes Un ataque Perdón Cada vez que metes Un bote Te baja dos contadores Compi ¿Vale? Te baja dos contadores Compi Cada vez que metes Un bote Y cuando es tipo lucha Ahí está Tiene vista aguda Nunca vas a fallar Para que no falle Y no te quites vida Con el esto Con la patada salto alta Y recuperas salud Cuando golpeas Con Pues con la patada ¿No? Exactamente Eso es Eso es Eso es ¿Vale? Pues Espectacular Espectacular Vas cambiando de tipo Y para mí Este es el mejor ¿Vale? Este es el mejor Que golpeas de tres tipos Y le haces muy bien Las tres ¿Vale? Este no está nada mal Para combates legendarios Es espectacular Este Pues estos son normales Este Habrá que ver Cuánto potencia gana Con el movimiento sincro Pero tampoco es gran cosa Respecto a lo que puede llegar a ser Porque no destaca mucho En el daño Ni nada así Pero habrá que ver Cuánto hace con el daño Realmente cuando Se actualice mejor esta página ¿Vale? ¿Este quién es? Este es free to play Pues tiene su Su esto fantasma Y Fennekin que es free to play ¿Vale? El mejor sin duda Es Cinderace Lo cual está muy bien Que solamente sea uno El más bueno de todos Para que nos dé tiempo A ahorrar para el aniversario ¿Vale? También recordar Que tenemos este mes Del día 15 Hacia adelante Tenemos el trío de Yoto Tenemos a Lugia Cerebi Y Suicun Para también en el banner Por si os falta por sacar Tened en cuenta que van a salir También a final de mes ¿Vale? Esos tres Así que chavales Comentadme que pensáis De los nuevos Pokémon Nuevos roles Lo cual nos va a dar Muchas mecánicas nuevas Y demás ¿Ok? Y nada más chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Suerte en vueltas sumo Like Suscribiros para más Y esta noche Toca directo Haciendo calendario Y viendo cositas Que vayan saliendo ¿Vale? Chicos Nos vemos Con más Pokémon Master Sígueme en Twitch Telegram Discord Redes sociales Twitter Lo tenéis todo aquí abajo ¿Vale? En la descripción del vídeo Nos vemos Con más Chao Bueno No